¡Viva un lento! ¡Dramatización! ¡Vale! ¡Disfruta tu clase! ¡Fanny tú! Siempre Como ya es costumbre El día a día Es igual ¡Abajo! ¡No hay nada que decir Siempre Tú me das así ¡Tres! ¡No hay nada que decir Jamás ¡Abajo cinco! ¡Pero que te hagan la vida No me sucede Te lo juro ¡Soy que a mí no Ya que a mí me daño ¡No hay nada que decir! 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 Saca los cuerpos Otra vez Seguimos Medio en un lado Tres Dos Ya Saco Segura Vamos Vien Vien Sube Tres Bravo Tres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!